después realizó su maestría también aquí en el y después realizó su doctorado y hoy nos va a hablar cómo están los datos aquí ok, hola a todos yo soy Leonid y me toca hablar hoy de dos cosas una es de investigación otra es de divulgación investigación para mostrarles cómo hacer cosas de investigación con los datos abiertos de CER y de divulgación cómo usar los datos abiertos de CER para nuestras clases que estamos dando a nivel de licenciatura y por grado incluyendo no es el clásico masterclass es algo mucho más que eso bueno pienso porque se me va el tiempo y también se ve bien lamentablemente no puedo quitar la barra esta negra de zoom para un poco pero no bien también bueno no te he hecho dos barros tenemos el segundo la segunda bueno cuando dije datos abiertos cuando dije datos abiertos datos abiertos es cuando nosotros los científicos estamos sacando los datos en general ahora la pregunta es aquí lo que estamos diciendo ¿por qué sirve para nosotros generar datos abiertos y hacerlos múdicos? el primer punto que es súper importante es que aumenta la confianza en lo que estamos haciendo en general el segundo punto es que permite a todos comprender los resultados que estamos obteniendo esto también es muy importante desde el punto de vista no pensar que nuestro prácticamente la plataforma que mantenemos haciendo investigación es usando recursos federales que vienen de los impuestos de las personas y entonces las personas no entienden qué estamos haciendo no van a dar recursos en particular un gran proyecto como CERN de nosotros eso se llama Consciencia Ciudadana o Ciencia Ciudadana donde los ciudadanos también podrían apoyar y hacer clientes con nosotros un post claro aumenta la comprensión de la innovación porque cuando ahora estamos hablando de Charger T pues estamos hablando de WWW recuerden WWW salió de CERN entonces es una conexión inmediata de cómo por qué está haciendo eso y próximamente que es un poquito a donde voy a ir hoy es los esfuerzos educativos entonces eso es dar los datos para que los estudiantes puedan aprender lo que estamos haciendo y bueno básicamente está hablando de muchas cosas convertirlos en un día darles clases o usarlo en un otro bien bien recordemos lo que pasó en la última década tres descubrimientos importantísimos 2012 descubrimientos de los fondos de Giga 2015 detección directa de las ondas gravitacionales 2019 detección directa de la mujer anécnica datos abiertos aquí están los links de CERN de la parte de ciencia abierta de ondas gravitacionales y del evento federal entonces eso es que nos está diciendo no somos los únicos los grandes concorcios que dan cuenta que abrir los datos es necesario no es todo lo que importa es necesario para cumplir esos puntos los que te acabo de mostrar conciencia ciudadana y aprendizaje y entendimiento de que nosotros estamos haciendo cosas que ellos pueden reproducir entonces hablemos hoy me toca hablar obviamente del proyecto de CERN que estaba trabajando me voy a tratar este slide rapidísimo porque creo que muchísimos de ustedes saben que es CERN algo que me gusta simplemente decir desde el punto de vista muy de divulgación es cuando busqué cuál es la energía cinética de un mosquito de un electronworks y ahorita CERN está corriendo a 13.6 de la electronworks nomás que recuerden que el mosquito es 3 billones de un mosquito entonces realmente estamos concentrando mucha energía en un punto otro punto importante es que hay 9 experimentos instalados que se encuentran y entonces cada uno de estos experimentos está generando una cantidad de datos bastante grande y explicaré ya cuántos datos estamos hablando de cómo hacer que esos datos estén públicos como el público los accede es el problema que tenemos que resolver entonces de los 9 a mí me toca trabajar o me tocó trabajar mucho tiempo porque hay muchos años de masa y ahora un video de divulgación rápidamente lo que está pasando para los que están por primera vez viendo que es el ATC es un túnel que está bajo tierra junto a los países de Francia y Suiza los protones están dentro de dos tubos uno está yendo hacia este lado otro está yendo en el de la fundación contraria una buena representación que están dentro de cuatro clones hay varios centros de colisión este es el Atlas en este caso en el centro del detector van a llegar los protones y van a interaccionar en el centro creando tratos estos son tratos que interaccionan con varias capas de difusión dejándonos minutos dejándonos energía momento el tiempo y así como reconcilió que suceda bien perfecto entonces eso es lo que suceden los cuatro detectores principales ahora realmente vayamos a la palabra datos abiertos de CERN ok como les he mencionado varios experimentos entonces tenemos que inmediatamente decir que los experimentos tratan de hacer estos que es datos abiertos los que están ahora disponibles en la página de open data .c.ch son más de 5 petabytes de datos 5 petabytes de datos no caben en su computadora lamentablemente pero a lo que voy voy a mostrar cómo se puede usar ahora muy rápidamente cómo ha surgido este proyecto el proyecto empezó en 2013 o 2012 por ahí cuando se firmó un acuerdo intercolaboracional esto significa un acuerdo de hacer entiendo es importante los datos pueden ser de diferentes formas pueden ser los datos tal cual unos ceros que sacan del experimento pueden pasar por un software de reconstrucción entonces ya tienen algo pero siguen siendo un poco difíciles de leer después pueden pasar a otro nivel que es un nivel ya más fácil a educación o simplemente histogramas o distribuciones finales que nosotros simplemente podemos ver y entonces hay diferentes niveles ¿cuáles son realmente los números? voy a hablar de abril por ejemplo un mes uno de los experimentos más grandes el TMS es uno más grande publica los datos abiertos perdón como se ve de 3 de 3 electronwares son 70 terabytes de datos es muchísimo también obviamente está el software y están los algoritmos esto está accesible fácil en febrero de 2014 experimento también va gradualmente liberando los datos para fines de investigación lo está haciendo paso a paso en 2023 el HTV es un experimento que se dedica a la tecnología de la tecnología también hace lo mismo libera sus datos 800 terabytes 490 terabytes si se dan cuenta son muchísimos terabytes ahora uno se pregunta ¿de qué me tiro? yo no puedo bajar nadie en terabytes ni computadora y dar una carta con esto entonces ahí es donde entra la parte educativa y el experimento Ales por ejemplo el experimento Atlas ha tratado de hacer datos abiertos realmente enfocados a educación no tanto investigación sino las dos cosas en conjunto y entonces es lo que hoy me gustaría mostrarles Atlas es el detector más grande de física de altas energías en este momento rápidamente les digo que es una cosa de 50 metros más o menos por 25 metros los pesamientos no se ven como 6 pisos hay 5500 miembros este es el número oficial normalmente es por 5900 entre físicos ingenieros computólogos y todos los demás este es el mapa de las nacionalidades de los que estamos en Atlas México está ahí de nacionalidad obviamente ahí casi de todos los países y bueno el punto de esto es una cosa bastante interesante porque nos permite medir diferentes partículas como las estamos haciendo en el centro de colección que es el punto rojo que verán ahí las trazas de diferentes partículas interaccionan diferente con diferentes partes subdetectores dejándome diferentes energías en este caso por ejemplo podemos ver desde el centro la línea roja es una partícula una traza entonces pasa por diferentes puntos de interacciones con diferentes sectores cada uno de esos puntos voy a reconstruir todo esto y voy a tener una forma de decir por ahí pasa una parte entonces esto lo hace el software de reconstrucción queremos hacer que los estudiantes vean esto la verdad ahí es donde se separan las cosas en donde estamos en educación esto es difícil ciencia o investigación y es necesario para entender los errores que tienen entonces ahí es donde importa la cantidad de datos los 700 llegan porque se necesita hacer esta reconstrucción pero si vamos al nivel final cuando ya hemos reconstruido todo bajamos la cantidad de información ahora entonces la segunda parte estos son datos pero recuerden que los datos sin en este instante estimulación no nos ayudan mucho ¿por qué no nos ayudan mucho? porque no estamos realmente a verlo estamos buscando o probar que es lo que estamos encontrando es lo que estamos esperando por eso se llama estimulación mondial entonces si yo voy a hacer datos abiertos la palabra datos como solo se refiere a datos experimentos también busca datos de estimulación también necesito sacar esos datos preparados recuerden que es muy fácil ¿no? hacemos una estimulación donde estimulamos algún proceso en este caso de la producción de los objetos que nos dará la expectativa por ejemplo que aparecerá como un pequeño un pequeño puntito en ropa que no se ve y ahora lo que sucede en los datos es que nosotros realmente estamos observando un pico ¿no? y entonces lo que nosotros queremos llevar realmente a un periodista de estimulación es que los estudiantes puedan reproducir realmente este gráfico este gráfico le valió la pena a dos personas debía de ver un tercero pero realmente murió un año antes de que se viera entonces este es un premio de la lista de 2013 solamente basado en un plot de atas o un plot de temer entonces de alguna forma es llevarles esta posibilidad a los estudiantes de reproducir esto y llevarlo a los profesores de explicar cómo se puede reproducir esto muy bien cuando estamos hablando de datos déjenme realmente mostrarles el número que sale de en este momento el estudiante más grande de Atlas está generando o ya ha recolectado cuatro petabytes de datos en este momento la reconstrucción y preprocesamiento de esos datos aumenta de cuatro petabytes 100 petabytes o hasta más de aquí de 133 entonces se va a 200 petabytes esta es la cantidad de información que se genera en cada punto del detector el detector es de 45 metros de largo entonces hay muchísimos millones de puntos de unos ceros después empieza el software de reconstrucción simulación y análisis que más o menos son cuatro millones de líneas en temas más en este caso está escrito en temas más por ser en temas más rápidos para análisis de este tamaño y la gráfica de aquí solo les muestra cómo ha crecido de 2022 a 2023 en un año la cantidad de datos estos están hablando de petabytes 94 petabytes todos estos numeritos que ven aquí son petabytes y estos son realmente la cantidad de datos lo que uno hace para esto se ha creado la palabra grip donde se envían mi tarea de análisis a muchísimas computadoras alrededor del mundo que hacen un análisis de lo que yo necesito de esos petabytes de datos pero al final de todo lo que puedo guardar en una computadora son 100 150 gigabytes es un número más real entonces nos hemos puesto realmente la tarea de hacer eso entonces hemos creado dos años y medio básicamente ha sido un trabajo muy interesante porque ha tenido que ver con muchísimos estudiantes responder tres preguntas generales cómo superar las distancias y eso fue antes de la pandemia entonces fue una pregunta muy buena que nos hicimos en 2018 pero aquí a las distancias estamos hablando de países en donde la internet no es tan rápida digamos y no son partes de ser no son partes de colaboración hay muchísimos y entonces cómo llevarles a ellos esta física que contiene no solo física partícula sino física de interacción de la razón con la materia y física básica y eso por ahí la segunda es cómo replicar los procedimientos eso ya lo mencioné y la tercera cómo hacer que nosotros hagamos educación de ciencias cruzando entonces creamos una plataforma esto no son solo datos es una plataforma que contiene muchísimos bueno les voy a mostrar ahora mismo lo que tiene y está diseñada a los estudiantes profesores para fomentar nuestros esfuerzos de educación a nivel de cultura y muchas otras cosas y poco a poco se ha estado incorporando en planes de estudio de diferentes universidades entonces eso voy que contiene lo que hemos hecho realmente es tomar esos pétabeles de datos y simplificarlos a tal grado que solo hemos generado digamos hemos puesto a disposición del público 270 millones de eventos esos 270 millones de eventos corresponden a lo que nosotros llamamos la luminosidad y es pero contienen todos los tipos de objetos que el detector mide algunos detectores pueden medir todo atrás es un detector que es capaz de medir casi todo menos rims pero entonces medimos electrones mones portavos tabletones botones y ya eso es lo que hay en esos datos ahora la pregunta exactamente de espacio este requiere solo 150 gigabyte de datos y esto era lo que nosotros estamos tratando de explicar sacar no solo los datos que eso es lo más importante también sacar la simulación y todo en conjunto pesos 150 gigabyte entonces es muy fácil ponerlo en un USB o ponerlo en una computadora y tener esos datos la cantidad de simulación que hay empieza desde procesos de modelo estándar y después se va a procesos de hipertimetría producción de exóticos y muchísimas otras cosas entonces abre la posibilidad de hacer mucha simplificación o análisis y la cantidad de información que tiene eso contiene lo suficiente para hacer un análisis básico simplificado porque los objetos ya han sido calibrados la palabra calibrado significa que hemos corregido los objetos por cualquier vibración o ruido o cualquier ineficiente que se dan bien entonces ya que hemos puesto los datos los datos aquí me refiero datos experimentales y simulación necesitamos crear obviamente el código lo que hemos hecho es generar software y código inscritos en dos idiomas que es el software que se usa en la tecnología pero también Python que usa BluePanda y Lumpay también hemos usado Pyre que también es un mostrador de DataFrame que es los últimos entonces tenemos cuatro diferentes softwares para analizar esto todo está disponible en un repositorio de ITAP que les mostraré un poquito este software literalmente los lleva a la capacidad de carrer y obtener un área básicamente a eso no hemos simplificado la tarea ahora ustedes dirán de qué sirve eso si yo quiero hacer investigación ok si ustedes quieran hacer investigación pongan inteligencia artificial en encontrar un montón de y necesitan tomar un código y cambiar las elecciones hacerlo un poco más difícil o un poco más interesante para los estudiantes para nosotros mismos hoy trataré de mostrarles si es que mi brazo me deja la instalación de eventos interactivos eso lo hemos hecho para que todos podamos literalmente desde el navegador buscar y ver cómo realmente esos datos pueden ver y qué hacer con ellos los notebooks de Jupyter que los estudiantes ahora están súper 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 usándolos en casi todas las clases nos permiten correr los códigos online las máquinas virtuales nos permiten instalar no sé ustedes tienen Mac pero por ejemplo este software está en base de Ubuntu ustedes instalan una máquina virtual y tienen un Ubuntu con el código con los datos ya instalado con una máquina virtual entonces no le hacen nada su computadora lo instalan perfectamente y la última es contenedores docker para los que pueden hacer docker es una forma de jalar todos los datos una forma y nada es el computador simplemente algo virtual que monta entonces las soluciones hemos creado para que sea fácil usarlas no necesitamos bajarlas no necesitamos usarlas en su software en su computadora y nada por así simplemente nos guiamos con los videos hemos puesto videos y hemos puesto una descripción que se puede hacer muy bien entonces viendo la física porque mencioné que hay investigación y hay divulgación la física que está metida atrás está metida en que hay dos ejemplos y esto es el inicio de todo esto que me tocó seguir bueno me tocó escribir y hacer la misma selección de estos dos artículos con artículos publicados tomarlos y reproducirlos con los datos abiertos para que cualquiera de ustedes pueda reproducirlos eso significa que entre esos artículos está buscar el cuarto que en principio haremos hoy buscar el botón G que en principio en diferentes estados finales no es solo cuatro modones dos botones también en distintos estados cuando se caen en el botón y otras cosas más lo que también nos permite buscar las partículas específicas y todo está ahí y estos son los otros que hemos preparado bien lo que quería mostrarles hoy es cómo se puede buscar el botón Higgs en el navegador usando estos datos abiertos la siguiente atrás es tomando un artículo publicado en 2019 que se llama buscando la producción de Higgs mediante el proceso de fusión de Glom común de TOPS lo más importante es el decramiento en dos W's dos bosones W diferente de carga menos y la forma de cómo reproducirlo está escrito en este documento que hemos creado del documento de datos abiertos entonces la tarea es buscar realmente este proceso ahora rápidamente les quiero recordar para aquellos que no están muy familiarizados con cómo se puede hacer bien recuerden que el LSD es un acelerador de protones en este caso sí pero no van un protón esto es un protón no va un paquete de protones van en paquetes y esos paquetes contienen más o menos 10 a la 11 protones entonces la probabilidad de que la visión es más alta recuerden que cada uno de los protones se puede escribir con partón Feynman entonces la interacción vamos a escribir mediante un diagrama de Feynman y calcular en los clases de postulado lo hacen está dividida por la sección eficaz que se calcula a nivel teórico que puede ser de diferentes órganos ahora lo que sucede después es que tenemos el proceso de hadronización esto significa que los quarks son fictores virtuales bien estables padronizas nos crean partículas estables y después de estas partículas estables botones electrones monos álcool padrones cargados neutros interacción ante el detector y elística entonces son tres procesos el proceso más importante es este porque este proceso me da la ficción eficaz entonces la única cuestión que tengo en esta presentación el n igual a l es igual donde n es el número de eventos que ocurre o que ustedes esperan en el considerador l es la luminosidad que es el número de colisiones por unidad de tiempo y la ficción transversal de los asos o sea esto me lo está dando el acelerador cada acelerador tiene una diferente luminosidad cada experimento tiene una diferente luminosidad que mide porque algunos son muy rápidos y otros como estén la luminosidad es un número que me da el acelerador que mide es una forma muy importante de medirlo y cuando la multiplico por la sigma que me da la ficción eficaz obtengo el número de eventos pero así de fácil entonces ¿qué sigue para buscar el búsqueda de Higgs? otra vez tres puntos modo de producción sección eficaz y decaimiento entonces yo dije oye ahorita vamos a estar tranquilo una búsqueda de Higgs que decaía de Higgs la primera pregunta es ¿cuál es el modo de producción? desde hace 1970 más o menos 1974 son unos artículos 1970 se empezó a hablar de verdad y 1980 salen ya los cálculos para las producciones son las cuatro producciones y ahora y viendo la sección eficaz sigma a lo largo de esta es la energía de colisión en el centro de más acelerador ahorita estamos en 3.6 estamos aquí estos son los diferentes modos de producción se van sumando y obtengo el total ¿sí? entonces básicamente lo único que necesito saber es este número que está aquí que va a salir en unidades de barnes unidades de baja y un pico barnes y el tercer punto es que si ya produce el bolsón de Higgs de esta forma necesito saber cómo decae ahora recuerden que estos decaimientos dependen de la masa ahorita sí sabemos cuál es 4 125 entonces para la masa de 125 puede construir este histograma o este diagrama de los decaimientos el Higgs puede decaer el decaimiento más más probable es B y B barra 2 B barra y después empiezan los demás decaimientos como mencioné ahorita voy a ver ahora un momento ¿me dio? ok ¿no funcionó? ¿no fue peor? ok aquí pero ¿estás poniendo el número? ¿estás poniendo el número? ¿estás poniendo el número? ¿estás poniendo el número? lo que yo quiero buscar ahora es no quiero buscar este decaimiento ni este ni este que me daría cuatro ¿dónde es el principio? dos zetas decaen electrones dos electrones dos fotones yo quiero enfocar algo difícil es dos W ahora recuerden si los W están medidos en el entonces también es perfectamente como decaen en ladrones o en leptones en leptones en modo universal 1% a cada el cromo notado entonces lo que yo quiero buscar es el decaimiento de W ahora el W decae en el cromo en cada uno de esos quiero buscar el estado original de leptones el estado final leptónico solo electrones y solo mones me da 1% del total del decaimiento entonces tengo que multiplicar este número además por este número y la cantidad de eventos nos van a ver cómo es ¿no? ¿por qué estoy agarrando este decaimiento? porque quiero mostrarles algo difícil no quiero mostrarles algo fácil esto fue muy claro y muy difícil es un poco más difícil que hacer ok entonces el diagrama más principal que me lo saltaré rápidamente es la sigma este sigma es eficaz para diferentes procesos el proceso que nos interesa es primero que nada 3D que era el cromo entonces necesitamos fijar la energía la que vamos a calcular la sección eficaz que obtenemos de esta gráfica es 55.6 este es el número teórico a un orden muy alto y realmente el diagrama que estamos investigando es producción de Heave de creamiento W y ahora el W puede decaer en mones o electrones y en mones de electrones de un tramo acompañado de un tramo claramente los neutrinos que el productor pasan de esta parte de vidos pero en una forma intelectual en un momento transversal regresando a la gráfica estos puntitos que ven por ahí que van cayendo en este logarítmico muy importante que lo vean nuestra sección eficaz de la producción de Heave está aquí en este círculo estos son 55 picos entonces hay primera cosa que nos hemos que recordar la sección eficaz total es el puntito que está ahí 10 a la 11 en un híbrido es el límite superior de probabilidad de cualquier proceso de producción en este condicionador este es el límite el máximo y es alrededor de 100 milibar la probabilidad que el Higgs realmente se produzca es 1 en 2 a la 10 solo tomando la sección eficaz total dividida en la sección de la 10 ok la matemática aquí es simplemente para que recuerden cuantos eventos de fondo nos tendremos que deshacer ¿qué significa fondo? fondo significa todo lo que está más arriba de la sección eficaz estas son probabilidades veanlo así ¿no? probabilidades muy pequeñas bien ¿cuándo estoy hablando ahora aquí de fondo? interesantemente como he dicho que voy a buscar un proceso con 2 W en el modelo estándar hay una producción de 2 W y aquí no hay ninguna producción de una partícula de estado ¿sí? es una producción tal cual cuando uno toma el tegrado de Pajman y calcula la sección eficaz obtiene una sección eficaz más alta que la de producción de Higgs el estado final es el mismo por ende esto es un fondo y esto es lo que necesitamos cualquier estado final similar a lo que estamos buscando es un fondo y su sección eficaz igual probabilidades más alta va a estar en este evento si hago una selección en el tron mohon estos eventos van a estar ¿sí? ahora estos eventos también van a estar ahí nos estamos yendo hacia arriba la probabilidad es más alta de este evento esta es la proyección de 2 por 4 top de cae en W y B entonces tengo 2 W ahí están todos de nuevo el estado final que yo estoy buscando fija 2 W ok la producción de este es aún más alta entonces sigue siendo un ruido y ahora llegando así al más alto ya me he intentado 5 es la producción simple de un mozón Z ¿por qué el mozón Z? porque el mozón Z decae en los leptones entonces yo estoy buscando un estado final donde hay leptones de diferentes cargas menos y más y este también decae en los leptones diferentes cargas y más entonces es un ruido ¿no? es un foco entonces mi tarea es eliminar esto ¿cómo lo voy a hacer? me voy a convertir ahora aquí en la palabra que siempre en los artículos cuando se llaman observación observación de algo llamamos es la palabra significante la significancia cuantifica qué tan significativo es el valor o la muestra de lo que estamos buscando con respecto al fondo la ecuación es muy fácil en nuestro caso este número de eventos de la señal que estamos buscando dividido entre la raíz del número total de eventos de fondo esto es así de todo ahora números reales cuando estamos usando 10 computadores de datos abiertos estos son los datos que ustedes tienen 150 gigabaits de datos abiertos y datos que esa es la cantidad de eventos que tienen ustedes esperan detectar y construir y registrar 124 eventos de 6 porque su producción multiplicada por el tejamiento multiplicado por la actividad de luminosidad esta es la L multiplicación L multiplicado por 5 me da 124 y este es el número que yo veo aquí 124 ahora me interesa saber la producción de los demás resulta que la producción de simplemente dos W como es la gama de Feynman 10.000 eventos estos son eventos la producción de TOPS es 49.000 50.000 eventos la producción de Z es 7 millones entonces este es el ruido este es un ruido este es el ruido y la cantidad de eventos que yo espero son 124 en la cantidad de datos que tengo por ende mi significante en este momento si la calculo está no cerca a mi es usted o sea yo no lo veo y entonces de donde salió el libro de The God Particle de Letterman porque se llamaba J o sea la maldita porque era imposible encontrar cuando la significante es cero yo no la veré nunca y esto es lo que pasaba a lo largo de 40 años ¿sí? entonces conectemos eso bueno la tarea entonces es aumentar ese significante como lo aumento necesito buscar las diferencias con la cinemática necesito quitarme estos eventos ¿sí? entonces ¿cómo lo hago? realmente necesito ver la cinemática yo mostraré esto rápidamente esta es la cinemática en 8 histogramas del proceso Higgs W el primero simplemente me dice en qué canal lo estoy viendo los canales de nuevo recuerden entonces aquí hay W ¿sí? entonces puede ser 2 moones de este lado 2 electrones o electron moón ¿sí? es lo que me está diciendo electron electron mon moón electron moón este histograma es la masa reconstruida de 2 electrones que vemos que hay en pico este es el número de jets de chorros de partículas la mayoría tiene 0 y 1 esto me dice si estos jets fueron identificados que provienen de un B4 que es súper importante el momento transverso de los 2 electrones este es el momento transverso perdido el cual asociamos a los neutrinos y como aquí hay 2 neutrinos hay suficiente importante transverso perdido y los ángulos estamos hablando de cinemática diferencia de ángulo como tal entre los 2 electrones y el ángulo entre los 2 electrones ¿sí? estos son solo 8 histogramas lo que vamos a hacer es un juego vamos a usar solo 8 histogramas y 5 electrones estas son las distribuciones para la teña las distribuciones de ruido se ven las distribuciones de otro ruido se ven así y las distribuciones del bosón de teta se ven así me quedaría las tetas solo por cuestiones de tiempo el teta obviamente los electrones que salen de aquí están en un centro de masa uno enfrente del otro el ángulo entre ellos es 150 grados por eso yo tengo un pico aquí hay otras diferentes de cinemáticas muy interesantes metidas por acá la tarea de nuevo es sabiendo que tenemos estas diferentes cinemáticas que son diferentes ahora sí espero que el navegador funcione me gustaría mostrarles cómo funciona esto en esta página entonces ahora están un fin de un poquito llegar a ofendarse junto a los juntos eran para estar en este país en este ¿cómo los podemos encontrar de alguna forma en este ¿cómo los podemos de real? ¿Paparte? ¿puedo? 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 lo que acabo de hacer es literalmente abrir la página ofrendata.org esta es entonces nuestra plataforma que hemos creado hay muchísima información lo que me gusta María mostrarles de una forma inmediata es cuando picamos en empezamos, ahorita está la página en inglés y estamos aquí a la parte de la parte inmediatamente nos vamos al punto ¿qué están haciendo? están dando una clase piquen aquí, están ustedes viendo investigación, piquen aquí si ustedes están en casa y quieren hacer diversión, piquen aquí, si quieren jugar con algo en el browser que se llama online data analyzer ahora, esta cantidad hay en su momento hay documentación escrita de nivel que llega un estudiante y no sabe nada más o menos un día termina pasando clic, clic leyendo los videos lo que sucede y no entiende lo que acabo de explicar hace 40 minutos y bueno ahora me toca ir al diagrama y aquí hay un documento mire a este este estamos analizando los sistemas y ahora ¿por qué les mostré ahora que están cargando aquí el documento? listo aquí están mis distribuciones la pantalla completa ¿sí? entonces esto es con lo que nosotros empezamos recuerden lo que yo les dije empezamos con 124 eventos de señal 7 millones de un ruido del rojo y por eso lo único que vemos cuando hicimos la selección de dos leptones es todos los bosones porque el bosón Z cae dos leptones y su probabilidad es altísima comparado con la producción de Kigstein ¿cuál es la tarea? aumentar esa significancia recuerden esto viendo la cinemática entonces lo que les toca en principio los profesores explicarles en la clase y los estudiantes tratar de encontrarlo entonces lo primero que se les ocurre es decir si yo estoy buscando un bosón que te cae el WW el WW1 puede caer en electrón y el WW2 puede caer en un mon quitándome el electrón el Z nunca es violaría una universalidad que es la conservación del número electrónico entonces lo que yo voy a hacer ahora es como esto es absolutamente interactivo lo que voy a hacer con el mouse es seleccionar todos los eventos electros a mon lo que acabo de hacer es simplemente seleccionar estos eventos y cuando lo hice dan cuenta obviamente que la significancia cambió y por qué cambió porque me deshice de 10 millones de eventos con un solo corte el corte puede decir que mi estado final en vez de ser un mon mon electrón electrón sea un estado electrón mon ¿por qué no definiste significancia? significante es la cantidad de señal en este caso de los 124 ¿no? entre dividido entre la raíz de la suma de mis ruidos básicamente ahorita es raíz de 10 millones y empezamos con 0 la observación oficialmente en física de partículas es un 5 signos cuando se habla de signos es un 5 aquí significante de signos en antrofísica es 3 cuando se ratones pero bueno nosotros empezamos con 0 y con 1 corte hemos logrado ya llegar a un valor de 0.3 lo cual es bueno pero se están dando cuenta que ahora los colores cambiaron ¿qué es que los colores cambiaron? significa que la cinemática ha cambiado significa que los ruidos ahora que importan es por ejemplo el verde el verde es la producción de tops los dos yo sé que muchos expertos en el tema aquí saben que hay dos B4 acompañando a estos W entonces lo que necesito yo de alguna forma ver es el número de tres aunque el verde está de este lado entonces puede ser literalmente decir yo quiero 0 o sea yo quiero simplemente dos W y nada más cuando acabo de hacer eso me acabo de disminuir la cantidad de ruido de tops porque viene acompañado de un B cinemática difícil ahora lo que queda es un poco de rojo y un poco de naranja y el naranja es el W el estado genal igual el Z tiene un masa de 90 esta masa está representada aquí la masa de dos lectones la masa de Z de 90 por eso en principio yo hago una expresión de todo menos acabo de hacer todo menos el tipo me acabo de disminuir pues ya estoy aumentando la significancia significante es muy importante porque si yo hago algún corte que la cantidad de señal se va a cero el significante es igual a cero entonces no me puedo no puedo hacer eso no puedo hacer un corte y decir bueno este corte me quita todo el ruido claro me quita toda la señal cero entonces esto es un juego y esto es lo que queremos realmente mostrarles que en principio esto flexionando aquí por ejemplo si todos son bequarks yo veo la producción de toma w w es lo que estoy viendo por la certifica de toma y yo flexiono que todos no sean bequarks entonces es muy y después de un momento dado me responden y estoy diciendo algo aquí algo aquí algo aquí y mágicamente empiezo a ver el azul pero que ustedes lo vean este azul es porque me hiciste y entonces aumenta mi señal poco a poco poco a poco aumenta mi significancia entonces en un momento dado poco a poco voy a escribir ese artículo diciendo observate algo esto es la manera virtual con la que nosotros preparamos y entonces por cuestiones de esto realmente lo que iba a mostrar también vamos a buscar algo muy raro y lo raro es el top 4 con un Z entonces el proceso que se va a hacer esta por aquí como es y entre aquí está el top también está el 3 y este proceso está aquí entonces el ruido yo creo que no tengo que explicar esto si tiene dos tops este es el ruido si esto supone obviamente el Z supone el Z ya sabe arriba entonces ¿cómo se encuentra este proceso? la realidad es que hemos estado buscando este proceso como por los baños ¿por qué? porque está muy escondido en el ruido el ruido se parece muchísimo entonces si te muestras ahora aquí ya es una sesión de datos pasados van a cargar los mismos histogramas y si te quieren ahora tengo 10 segundos que te acarguen tienen los mismos histogramas la cinemática es diferente ya no estamos buscando el GIF dijimos ya el GIF ya lo buscamos es fácil tenemos algo mucho más difícil la producción de tops en donde el ruido es 2 tops y el T ¿por qué? porque el top final es T T T entonces vuelta 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 la significante inicial no es mala punto 2 pero punto 2 no es observación para nada entonces no lo podemos ver y que esta tarea ya es ¿por qué es muy difícil? porque experimentalmente es muy difícil ver y aunque yo haga diferentes cortes como les he mencionado por ejemplo para remover el T necesito quitar por ejemplo la masa del T me doy cuenta que me acabo de quitar la señal porque la señal tiene un C y si me quito el top me quito la señal también ¿no? entonces esto ya empieza a ser un juego un poco más a la investigación si se dan cuenta que en realidad la palabra juego aquí significa que lo que nos implica hacer es hacer esta selección de cortes y implementar algún algoritmo de multivariacional multivariable o inteligencia si inteligencia artificial hará la maximización de la investigación y me dirá cuáles son los métricos ¿si? y entonces ahí es donde tiende todas estas tareas de reconstrucción esto obviamente lo estamos haciendo para que los estudiantes aprendan ¿si? entonces de nuevo para terminar les mostraré rápidamente que esta es solo la parte visual aquí en la parte de tutoriales hay muchísima información sobre la Proyectos Geología 13 les explicamos cómo hacer de sus propias funciones cómo instalar la máquina virtual y como he mencionado hay Jupyter Notebooks un mismo de ellos una letra grande lo tuviste a checar y están adquiridos en cuatro lenguajes y también hay Kaggle pero también Kaggle es un patrofón muy interesante para oficinar los modelos de la herramienta digital y también tenemos la documentación muy bien hay documentación que es lo más importante la documentación que explica no solo sea cómo están los datos cuál es la cantidad de estimulación cómo son los formatos y obviamente los ejemplos que les he mencionado de alguna forma entonces lo que les queremos darle empezamos a buscar el proceso de Higgs a WW con un juego el software nos permite generar este histograma como se dan cuenta aquí el Higgs está en rojo y la cantidad ya es bastante visible entonces la significancia ya está muy cercana a una significancia de observación entonces esto ya se hizo mediante un código que lo pueden hacer cambiar y correrlo correr este código toma más o menos que en una computadora normal correr el código por ejemplo de no sé de ¿cuál? ¿ah? yo sé por ejemplo el cálculo de caimiento de la zona o son Higgs a dos botones este código corre en tres minutos porque lo único que hace es bajar los datos poner los datos en este histograma y calcular en hacer dos Higgs muy bien y después que son que son lamentables Gracias. 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 ¡Eh! Creo que ahí está. Solo tengo dos respimas. ¿No? Una esto es… quería mostrar cómo se pueden usar estos datos para la tesis? Estos son seis de los que me he encontrado hasta ahora. Dos son de dos estudiantes míos. Hemos usado los dos abiertos para reconstruir matas en variantes de botones como modelo estándar para buscar materia oscura porque tenemos que tener la capacidad de hacerlo, tenemos que complicarlo y datos. Simplemente un estudio muy interesante de qué es la gente abierta. Hacer un estudio de estrecha y hacer un estudio de botones. Mencioné que hemos hecho talleres educativos en estos países que en principio solamente son en Latinoamérica, pero no es en México. Lo que importa aquí es que esto funciona a nivel preparatorio. Aquí debería tener un poquito más de preparación en matemáticas, pero a nivel de preparación funciona perfectamente. Esto se puede mostrar en un día. Y da para más porque parece que los estudiantes se dan cuenta que pueden hacer muchas cosas por ellos mismos. porque están en mataproformes, están en los videos y están... ¿Todo bien? Sí, en los álbumes estamos haciendo en los portados. Para los profesores, les recuerdo que hay dos programas. Un programa es de nivel de preparatoria. Sí, en la escuela mexicana fue a la edad del programa de preparatoria y ganó este momentito. Y también los profesores, los maestros de preparatoria pueden ir y tomar concesiones, entre los cuales les enseña que hay datos abiertos, y obviamente la idea es asegurarnos que pueden trabajar con los datos abiertos y, por lo que es importante, se dan aplicados con los datos abiertos. Como son las partículas cívico-nuclear, radiación y fracción cívica médica, otro tipo de matemáticas. Muy bien. Al final de todo, el resumen es que cada experimento de TEM tiene sus datos abiertos. Vamos a hablarles de solo uno de ellos. Vamos a hablarles de los demás. TEM tiene sus propios, si no tienen sus propios, ustedes pueden usarlos, aplicar con ellos, adaptar con ellos, así que los estudiantes de TEM tienen a sus profesores que esto es interesante. Esto se puede hacer. Obviamente se puede generar bastante creación de nuevo conocimiento mediante estudio más desviado, oye, solo es muy rápido. Y estas herramientas y todo lo que les he mencionado está en esta página. Un minuto para terminar. He hablado de Higgs. En Memoria murió en abril. Hay muchas fotos que están en el premio Nobel. Esta es mi foto en una conferencia. Y, bueno, muchas gracias a ustedes por venir. Una pregunta en la primera parte de cómo estaba el procedimiento de formación de las partículas. Tienes una cuestión de agronización y luego tienes... ¿Qué tan manipulable es con estos datos jugar con estos mecanismos? Bueno, el sindical prácticamente está aquí, pero ya. Esta parte de la... Porque esa es realmente la pregunta de alguien que quiere entender varias etapas. ¿No? Ahora, lo que les mencioné, lo que después les mostré es lo que está aquí. O en realidad no está aquí, porque aquí está un peta, bueno. Está aquí en este diagrama donde hemos simplificado las cosas. Entonces, ahí las cosas ya están calibradas, ya están hechas y listas para hacer las distribuciones y reproducir los artículos. Y esa es la idea, reproducir lo que estamos haciendo es exactamente lo que mostré en la página 2. O sea, que la ciudadanía y realmente el público crea que estamos viendo cosas, ¿verdad? Y cómo hacer. Ahora, súper importante lo que estás preguntando. Esto son estos peta, ¿vale? ¿Sí? Entonces, aquí me tengo que regresar a esta página. Para que te mostré al principio, la cantidad de datos. Aquí. No, 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 no. Ya, muy bien. ¿No? ¿Pasó? 70 terabytes, 800 terabytes. Esos terabytes ahora sí contienen la información de la interacción sin la vibración. Y es desabierta también. Y es desabierta también. Con un software que tiene 2 millones. ¿Sí? Sí. Entonces, el tutorial de este software no toma ni un día ni una semana, ¿no? Para un estudiante de doctorado que llegue a las colaboraciones, o un año, ¿no? Entonces, y de todos modos es un black box, así le llamamos, ¿no? Porque está escrito, esperamos, ¿sí? Ahora, lo que, lo que usted puede hacer, ¿no? Porque es un artista, ¿no? Porque es un artista que puede hacer. No, dígame, dígame. Porque encima del circuito. Sí. Sí. Ahora se ve Entonces la pregunta estaba ¿Qué podemos hacer? ¿Qué figura, no? Esto Nos lleva a la estimulación Nos lleva a Monte Carlo Nuestros Monte Carlos, algunos están en Next Origin Order, o sea un cálculo Gloons o dos Gloons Si es un cálculo de tres Gloons Lo genera por sí mismo Aplica la misma Forma de lo que le están viendo Ahí tiene que estar el detector No tiene que meter La forma de recopilar el detector Y puede cambiar La organización, y puede detectar Su modelo con los datos Eso es lo más Importante, porque esto ya está llevándose A investigación, ¿no? Porque lo único que hacemos Estamos hablando de Cien personas, más o menos Porque cada colaboración Tiene su grupo Que se encarga de una tarea Esta colaboración dice Yo quiero hacer las dos cosas Educación, que es súper importante Y investigación La otra dice Yo quiero hacer que los investigadores Sean capaces de correr Todo el código Entonces, listo Ahí están su cabello de datos Software Necesito un par de Se dieron un par de Se dieron un par de presentaciones Ver realmente el detalle Listo Y es lo que se está En principio publicando Puedo decir que Publicaciones Y la otra es en la parte Justo de educativas Porque usar datos Y alguien Obtiene un producto Independientemente De su educativo O algo De su nivel ¿Cómo se conecta con Atlas? ¿Dan agradecimientos? Claro, claro Tengo que mencionar En la página Dice ¿Cómo que está? Dependiendo de la educación ¿No? Es muy importante Decirlo En esta tesis Estamos calculando La sección eficaz teórica Y la comparamos Con lo que me dio De los datos abiertos La sección eficaz teórica La hizo a un orden bajo Entonces No le da Pero él Agarra un artículo Y dice No, la sección eficaz A un orden más alto Y llega a describirme Lo que estoy viendo De los datos Agradezco A Atlas Con cultura Porque los datos Salen con Hay reglas de copyright ¿No? Entonces Estos datos Salen con el más abierto Porque obviamente Pueden usarlo Para cualquier Cualquier Punto Si y solo si Es para educación Entonces eso es muy importante Para educación Si ustedes están ahora Decidiéndose No, yo quiero hacer Una publicación Ahora sí No quiero generar Esto Simular Esto ¿No? Claro Lo más importante Aquí Es ¿No? Que decir Si encuentran La supersimetría De repente En algún fondo Por acá ¿No? Por favor Para vigilarle todo Claro Porque esto Es de alguna forma O sea Hay Obviamente Las discusiones Internas Propagaciones Si nosotros No hemos encontrado No está ¿Sí? Una visión Bastante Cerrada ¿No? Y si nosotros No lo hemos encontrado Nadie lo va a hacer Bien Pero la visión De alguien más Es Nosotros no lo hemos encontrado Simplemente Porque toda La estimulación Tiene Acoplamientos De uno Lo cual No es cierto Entonces A lo mejor Alguien Le ocurre algo Una flexión Diferente Ve algo Tiene que hablar Inmediatamente A la colaboración ¿Sí? Y tiene que hablar A todos Todas las Porque vamos A verificar Que tiene razón ¿No? Es De las historias Plásticas Que él hizo Los primeros Enseñor ¿Por qué Alguien hizo Otra selección? Dejo El artículo Impreso Por ahí Para que todos Lo vieran ¿Sí? Es un Impresionante Y nos encontramos Que la flexión Está Ineficiente Entonces Aquí Es Claro Que necesitar Pero Tienen que saber Simplemente Hay una Política ¿No? De reglas Que ustedes Están haciendo Para la investigación Claro Que tienen que decir De dónde En los datos ¿No? Y qué está Haciendo Con los datos Para Reproducir O crear Nuevo ¿No? No, verdad Esa es Exactamente La pregunta Más importante ¿No? Estos son datos Que van después De una selección De disparos ¿No? ¿No? Trigger Calibación Eficiente No, sí Pero a mí Me da miedo ¿Qué son los Que hay dentro? Que aquí Tienes Una selección Que es No, es Uno por Millones Esta es Solo la selección Inicial De Cummovilidad Uno entre Millones Entonces Obviamente Lo que tiro A la basura Es todo Lo que llega De aquí Aquí Es 10 a la 11 Fíjense Que aquí Hay un corte ¿No? De lo que aplico Y salgo A rostro Y Claro La pregunta Es muy correcta ¿Qué me estoy Tirando A la basura? Entonces Porque Un poquito De nuevo Ahí Esta es La cantidad De petabytes Que se guarda Cada Almacenamiento Tiene Su Límite ¿Sí? Entonces Poniendo la pregunta ¿Cuál Es el proyecto De ser En este instante Hacer un trigger Que funcione A nivel El trigger Es algo Que necesite Efector De cada Nanosegundo Porque los Están Son De 20 Nanosegundos Reconstruir Todo Antes De que llegue La cierta Colección Y decir Si este Evento Es algo De lo que Yo estoy Buscando Entonces Aquí Hay un Cerro A Yo ya Sé Que estoy Buscando ¿Sí? Pero Hay Formas Hay Inteligente Que A los Predestacionales Las cuales Nosotros Les decimos Que estoy Buscando Pero También Hay Unas En Donde No Les estamos Buscando ¿No? Eso Se llaman Outliers Algo Que está Fuera Que yo Pongo Y nos Ayudan A hacer Eso A nivel Trigger Tiene que Estar Muy Rápido Llega Con Psicotipología Va Pero Muy Rápido Y Entonces Es Tiene que Estar Muy Rápido Y Online No Puedo Guardar Y Después Ver ¿No? Porque Realmente O sea Puede Pero La Realidad Es Es Muy Difícil Analizar Puedo Hay Derecho ¿Alguien Tiene Pregunta? ¿A este nivel Se puede Ver Algo De Las Características Del Detector? Sí En Una Parte De Los Datos Que Otra Parte De Los Datos Donde Hemos Cambiado Por Analizados Que Es Algo Paz Poder Que La Energía No La Energía Aquí Y La Energía De Este Lado Que Fuma No Este Eso Se puede Hacer No A tal Grado De Que Paz Hanado El Tren Y Yo Veo El Movimiento Pero La Verdad De Todo No He Analizado Las Cosas Entonces Realmente A lo Mejor Hay Unas Cosas Que Se 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 Paz También Lo Han Hecho También Hay Hay Varias Cosas Que Las Personas Han Visto Que Es Posible Y Es Más Implicable Que Estar Lo Coño Es Se O Tren Há ми A Há Lẽ Wass Gracias por ver el video. 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 Gracias.